La verdad es que si no hubiera visto la película de Rambo no me hubiera atrevido a hacer esto Muy buenas, muy buenas, muy buenas ¿Qué tal gente? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están patojos? Mirenme, el día de ahora en este video nos hemos venido hasta Alta Verapaz, Lanquín, Guatemala Hoy andamos de internacionales gente, hemos salido un rato allá de El Salvador Y miren, hemos empezado este video acá porque ya fuimos hasta Semuc Champaign Hasta el río que se esconde entre las piedras Estamos acá en el puente que está aquí en el río Cabón Este es el río Cabón, miren que chulada de nombre, que paraíso que hemos venido a encontrar Y en este momento nos dirigimos hacia una cueva Que aquí en este video les voy a explicar más Les voy a enseñar más sobre esa cueva Y sobre algo que pueden hacer también Que yo creo que hay muchas personas que han grabado esto gente El tubing, el famoso tubing que hacen Que voy a explicarles cuánto se paga y todo Por irse en el río en los neumáticos Así que, quédense a ver todo este video Vamos a ver si nos vayamos en el río también Y comencemos pues, vamos a andar bien acompañados de boletos De los lugares más famosos de Guatemala Nos hemos venido hasta Lanquín En Alta Verapaz Gracias al amigo Leonardo Muñoz Que nos, bueno, él organizó el viaje Y nos tomó en cuenta para Mencionarnos que iban a venir por acá Así que, ni lento ni perezoso gente Yo siempre tenía, había soñado de venir por acá Así que me dejé venir Aquí más arriba está La parte de Semú Champagne Pero honestamente Ahí este, ese es otro video Y ahorita pues vamos a hacer también lo del tubing Y vamos a entrar a una cueva que dicen que está por acá Yo me vine, ellos fueron a dejar las Las maletas de la habitación Al hotel donde estamos Estamos en Las Marías Y yo me vine aquí, miren Quería venir a grabar este bonito Paisaje, miren Que es que sí es una chulada Uy, miren Unas cascadas Bueno, vamos a preguntar Con respecto al precio Y miren Si ustedes quieren venir acá Pueden ver que vienen este vehículo Si no vienen este tuk-tuk O también Camioncitos que lo traen desde Lanquín Miren, yo creo que por aquí es la cueva Mandamos a dejar todo Para no mojar Cosas que no No tengamos que mojar Miren, ve Pues, uya Que belleza Esto parece Miren, ve Parece de película Uy, que belleza Bueno, vamos a terminar De llegar Vamos a pasar Por este puentecito No, hombre Miren, que belleza Esto es un Es una belleza Gente, miren Ay, no Que barbaridad Que belleza Esto, ve Uy, no Gente Que hermosísimo Esto, ve Fue lule Que hermoso Miren, aquí está el agua Wow Que belleza Y bueno, señores Estamos, señores y señoras Estamos ya listos para empezar Aquí es obligatorio llevar un guía Pero acá ustedes vienen Y pagan el ingreso Bueno, dice 60 Pero nos cobraron 50 Para poder ingresar A la cueva Que según me dicen Que esta cascada Que les estuve grabando Es la que viene de la cueva De hecho aquí Allá van los amigos de otros países A la cueva Creo que de aquí son 50 metros Para llegar a la cueva De donde sale toda esta agua Que se une aquí Con el río Cabón Y más adelante Están ya las cosas De este mug champagne ¿También? ¿Sí? Yo creo que no se me Ajá, cabal Así que aquí entonces 50 Y aquí también hay locker Que pueden dejar sus cosas Para los que quieran entonces Venir acá Si alguien no puede nadar También le pueden ofrecer aquí Los chalecos Y luego también hacemos el topping Gente, pero Que chulo Que bonito está esto Que chulo ¿Cuál gordito? ¿Cuál gordito? Miren, ve Vale, empezamos entonces la caminata Aquí le dan una candela Aquí se nos unió un amigo de Australia Pero Dicen que son como Nada más como dos minutos Desde donde se paga Acá en la cascada Miren, qué belleza ¿Ves? Muy lul Y ahí vamos a ingresar entonces A la cueva Me cansé Las personas Las personas que no pueden nadar Les ponen un chaleco Obligatorio Me cansé Así que Vamos a Comenzar Esta aventura loca Vamos a ver Ay Ay Corrí Bueno señores Aquí Señoras y señores Ha llegado la hora Aquí vamos a ingresar a la cueva No hombre Hay balguía Yo no puedo regresar Tiene que estar seguido Sin entrar ¿No? Si no ha bajado gente No ha bajado gente así Que no ha bajado gente así Que no viene Hay gente que tiene Trabajo fobia Y no entra Y no entra ¿Cuánto es tu fobia? No me digo Es que está bien Yo que ese fobia Ya apague No creo que me revesen Me arrequí traje No hombre Leo Mire gente Este camasel Quiero hacer una aventura épica ¿Ya están listos? ¿Ya? ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? ¿Ya? ¿Ya están listos? ¿Qué vamos haciendo? ¿Qué dicen decir? Quedamos aquí Bueno señores Ya no Ven más dinero Después ¿Por qué? Aquí quedamos Ay Está fría Está fría ¿Todavía no podemos arrepentirle? Me arrasé a mi goma Uy, está frío ¿Lázaro? ¿Por ahí vienes? ¿Ahí vienes o no? ¡Hijo de pollo! ¡Florima! ¡Esto está de locos señores! ¡Miren! ¡Enorme roca! ¡No hombre! ¡Se me cae la candela! ¿Y será que esta candela va a cansar para una hora? ¡Leo, Leo, Leo! ¿Qué dice Leo? ¡Estoy de loco Leo! ¡No hombre, esto sí les recomiendo hacer esta aventura! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¿Quién va a pasar en medio? ¿Quién va a pasar en medio? ¿Quién va a pasar en medio? ¿Quién va a dar la información a las indicaciones? ¡No! ¡Dale una! ¡Dale una! ¿No la dieron ahí a la entrada? ¿La dejó? ¡No, nunca me la diste! ¡Ah! Chicos, escuchen! ¿Está todo bien? ¿Listos para hacer la aventura? ¡Sí! Perfecto chicos, lo primero es lo presento. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Freddy. Yo voy a hacer el día de ustedes aquí adentro de la cueva. La cueva se llama Kambá. La cueva tiene 11 kilómetros. En el tour vamos a recorrer un kilómetro nomás. Aquí vamos a entrar y vamos a tener que regresar al mismo camino. 11 kilómetros. Actividades que vamos a hacer adentro de la cueva es partes donde vamos a caminar en el agua, escalar, saltar, nadar y descaladar. ¡Hijo! Todo el tiempo cuando vayamos yendo, por favor, la vela siempre hay que llevar a la mano derecha, recto, al lado, así. No llevar a enfrente porque el humo de la cantera te puede entrar a los ojos y con el fuego no vas a poder ver el camino. ¡Vamos! Da miedo. ¡Jajaja! ¡Cuidado con el pelo! ¡No le van a quemar el pelo a alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y otra cosa! ¡Esta aventura está! ¿Dónde me metió? ¿Les voy a dar la protección de la cueva? ¡Sí! ¡Vamos por acá! ¿Ya está por la sección? ¡Ah! ¡El tilo! ¡Ah! ¡Para que no se echan chullos! ¡No! ¡Ah! ¡Él es rey! ¡Ah! ¡A usted! ¡Bautista! ¡Jajaja! ¡Simbó! 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 ¡Bautista! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Jajaja! 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 Las colas cercanas de todas las llaves de este si no nos hubiéramos ido protegidos ¡AY NO! ¡Jajaja! ¡Nos 줘 Patricionco! ¡Nos envio! ¡Nos entregamos la cabeza! Bueno señor nos utilizamos aquí el acueda No sé qué ando haciendo de aquí. Tengo miedo. Honestamente sí tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué ando haciendo de aquí? Tengo miedo. Sáquenme, por favor. Ese ruido es el río Rey. Arriba pasa el río. Porque se da una corriente de agua. Muy bien. Escuchen. Aquí inicia la profundidad. Opcional es nadando y si no va a ganar una cuerda. Adentro al agua. Hay piedra. Cuidado con los pies. Siempre puede ir grabando. Cuidado con los pies. ¡Qué lava, señor! ¡Qué lava! ¡Qué lava está el agua! ¡Uy, tengo miedo! ¡Qué lava está el agua! ¡Qué lava está el agua, señores! Yo vi la película de Rambo, así que no hay miedo. ¡Esto es por ti, Rambo! ¡Jejeje! ¡Uy, aquí está profundo! Ajá, aquí está profundo. Jajá, aquí está profundo. ¡Vente, está muy bien! Estamos locos. Ya no sé por qué anda haciendo esto. ¡Ay, que vamos haciendo aquí! ¡Ay, que me agarró! ¡Ay, quién me agarró! ¡Quién me agarró! ¡Quién me agarró las patas! ¿Quién me la ha llevado, porque me agarró las patas? a mi me agarraron las patas a mi me agarraron las patas a mi me agarraron las patas uy le voy a quemar el pelo a Pipo cuidado Pipo a mi me agarraron las patas a mi me agarraron las patas si me agarraron las patas al regresar ya no vamos a bajar aquí a las escaleras vamos a saltar en un tabuado ya no no que vamos haciendo aquí cuidado por la tabela cuidado por la espalda gente me quiero regresar ay no ay no ay no no hombre Pipo digan hola que andas haciendo Pipo que andamos haciendo aquí? digan hola que andamos haciendo? eso esta de loco señores muy bien aquí vamos con una mano porque con la otra les voy grabando pero vamos aquí agarrando bien tenemos que tener cuidado con la cabeza con la espalda con la espalda que experiencia mas loca esta desde arriba? gracias muy bien y quien yo? donde tomo el pelo? motococci que dice motococci de esta experiencia? usted sabe siempre que salimos termina así esto si va mami y después donde y después donde y ahí hay ojo y después y después a ver donde va a caer que locura señores que locura la verdad la verdad que si no hubiera visto la película de Rambo no me hubiera atreviado a hacer esto uuuh hay que decirme en las películas Pipo SB que dice rey? algo interesante esta experiencia vale la pena cuidado ahí ya estamos viviendo super bien todo es agua que se oye todo es agua que se oye bueno vamos a pausar un rato ahí viene gente de regreso no se puede esperar aquí esperemos porque ahí viene otro grupo vamos a chocar vamos a chocar no no que locura espérame esto es la cosa más extrema que hay chandar mami un poco cómete pute un poco rato Sí, pero ellos acabaron de ir a la fila. Sí, un pilo bajo. Y luego el rumbo. Es una locura. El rumbo es el rumbo. Si ustedes quieren hacer esto, al inicio les dije el corto vale. Si se tienen que ir con un guía. Pero eso está. Gracias. ¡Woo! ¡Hey, sir! ¡Woo! ¡Enjoyed, guys! ¡Enjoyed to the cake! ¡Thank you, thank you! ¡Qué experiencia esta, señores! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Qué experiencia esta, señores! ¡Miren! De ahí hay que subir. Es en la técnica para subir y para bajar. ¡Qué locura enamorarme! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y tú vemos! ¡Ahí se pasan las pandillas! ¡De hecho ellos usan también! ¡Miren por todo el proyecto! ¡Pero eso está! ¡Tri original! ¿Qué ando haciendo ya aquí? I'm trying to ask myself what am I doing here Leave it, leave it, leave it You alright? Estoy viendo aquí para... Vamos aquí, vamos allá Voy a pausar porque a veces no me canse la carga Pero si no salgo, díganle a mi mamá y a mi papá Está un poco exagerado ¡Sí! ¡Sí! ¡Una vez! Vamos por aquí, los guías Le van cuidando también, ahí cuando el día se quedan con los pies es porque ya hay piedra Ellos van dejando candela ¡Qué aventura más loca! El agua, pero por el momento no vamos a poder llegar hasta allá El agua de la cueva está un poco presida, entonces tiene corriente La vuelta, vamos a dar la vuelta hacia la cascada Y en la cascada hay una opción que se hace Escalar sobre una puerta sobre la corriente Igual no lo vamos a poder hacer, hay mucha agua Lo que vamos a hacer es Seguir esas cosas Cruzar la corriente Y saltar adentro al agua, regresamos de nuevo aquí Luego hay una opción de saltar a dos metros Escalar ahí, saltar adentro al agua, regresamos de nuevo ¿Nudas que pecan? ¡No! ¿No hay forma de que te lleve la corriente más allá? ¿No hay forma de que te lleve la corriente? La corriente tiene la corriente, se va a pasar la corriente La vela la vamos a dejar aquí ¿O sea que nos vamos a pasar mojando en la cascada? No, esperen aquí porque hay que quédense ahí ¡Qué mello, qué mello! Mami, no me regañes, mami Esto tengo que hacerlo por la gente Miren, ahí está la cascada ¡Un buen hule! ¡Qué chulada esa cascada subterránea! Esto es una completa locura, gente Voy a esperar que enciendan una lámpara para que la logren de él Miren, 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 ahí está pasando por la cascada, ¿ves? Están esperando que vieran los amigos que tienen lámparas Esto es para poder alumbrar, miren, miren ¡No, no, 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 miren! Vamos a pasar uno por uno por lo que pasamos ¡Oh, chau, chau, chau! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo estoy en serio Por favor, visiten estos lugares Si ustedes lo pueden hacer aún, háganlo Traten de buscar lugares naturales Me parece que sí tenemos que saber vivir, ya Pero entre las cosas de saber vivir es también Conectarnos con la naturaleza Me parece que solamente una vez estamos de paso Por eso hay que tratar de vivir esta experiencia Inolvidable gracias a Leo ahí por traernos ¡Ahí estamos! ¡Qué locura, Leo! Míreme Son los clientes Vamos a poder tocar la luz de los amigos Vamos a pasar la luz de las amigas ¡Bienvenido! Los clientes ¡Nos vemos que está allá al que se ve bien ¡Qué experiencia esa! Esto ha sido una locura Genial Que bello Guatemala ¡Ay! ¡Sabe todo! ¡Pipo! 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 Bueno gente, yo creo que no voy a poder pasar ahí con la cámara porque ahorita no puedo mostrar la cámara pero ahí les estoy dejando la lectura de los amigos cuando están pasando y esto es una locura gente ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Pipo! 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 Bueno gente, voy a guardar la cámara porque no la voy a poder pasar ahí pero esto es una belleza es una locura si no están suscritos, suscríbanse gente están viviendo estas experiencias aquí con su servilleta ¡Pipo! 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 ¡Dale Leo! ¡El gran Leo! ¡Dale! Tuvo la foto, tuvo la foto ¡Ya estuvo! No podemos ir sin ninguna experiencia miren como el agua ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado con los pies! Bueno Rey, lo seguimos vamos para afuera, para afuera ¡Vamos! ¡Mira! Unas locuras ¡Uhhh! me resbalé bueno ahí vieron cuando venían los otros amigos que hicieron lo mismo también Ahí van a seguir a Pipo, Motocoyle, Sinaloa, Mariano Cardosa y todos los que andamos acá ¡Cuidado! Te voy a apoyar porque falta lo más emocionante ahorita Ya casi se han quedado sin carga ¡Cuidado! Bueno señores, aquí vamos ya ¡Miren el tobogambe! ¡Cuidado con la cambexa! ¡Es un pegrilosco! ¿Qué es la interna? ¿Qué? ¡Mira! ¿Quieres aquí aquí? Motocoy, ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? ¿Lo hacemos con nuestro grupo? Nosotros vamos ya saliendo Ya tenemos el grupo ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? Siente de ti miedo ¡No pasa! No pasa nada Sinceramente, aquí el no aplique No pasa nada tengo miedo tengo miedo miren ustedes me va a quedar grabado opa en serio a la vez miren que locura vamos vamos hicieron bárbaro yo creo que no me arruinan los videos porque no me arruinan los videos no quería mojarla porque va a bajar pero bueno ojalá que no me arruinan los videos dame la vuelta vámonos a andar y esto y todo esto a quien lo doy bueno mi turno señor dale la candela ahí va a dar la mía también gracias bueno pues adios mundo mirad 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 te has asustado rey rey a quien? te has asustado rey? te has asustado te has asustado rey a la corriente si te has asustado rey a la corriente que chido estuvo esta experiencia que chido estuvo esta experiencia gente jajaja esta ruta que ha estado bien extremo extremo super extremo aquí vamos de salida podemos ir nadando o agarrado de la cuerda jajaja 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 bueno señores salimos de la cueva que genial estuvo esto señores miren como salia al final de dios santi porque voy todo pintado jajaja jajaja bueno ahorita creo que vamos a ir a hacer lo del lo del tubing vamos a tirar el rio creo que le voy a grabar poco porque ya no tengo carga cuando ya vamos a... no hombre Leo ya va temblando usted jajaja ya va temblando dijo ya la patricia Leo esta metas haciendo frio pero aqui nos vamos gente bueno espero que nos vaya bien de espalda de espalda m m m m uyyy de espalda vamos uyyy de espalda vamos Reven para enderezarnos para que lado pues Reven Reven ahi vamos ahi vamos ya alineándonos no hombre hay que remar mas porque señores me gustó toda esta aventura miren aqui vamos a ver remen vamos de adelante remen para ponerse recto remen de adelante remen adelante remen para ponerse recto hombre para el otro lado para el otro lado ay dios despalda nos vamos la mano izquierda remen de adelante ¿cree que íbamos bien? vamos de espalda vamos de adelante remen de adelante ahi lo malo es que es de espalda yanguja se quitó la lluvia la lluvia ahí viene río ay pero de espalda lo malo es que es de espalda espalda vamos ya lo vamos a interesar pues yo no creo como no, aquí lo vamos a interesar que locura ahí estamos ahí vamos ya ahí va bueno gente, espero que les haya gustado toda esta aventura que queremos hacer en Guatemala si están viendo este video es porque llegamos vivos no tendríamos que ir recto vamos a chocar ahí con las columnas así como vamos no tendríamos que ir no remen no remen ahorita no remen ahí vamos ya ya vamos a posar abajo nos pusimos recto todavía no todavía no nos vamos a poner rectos ojalá que nos ponga rectos porque vamos a parar pegando ahí donde está el gente que locura que locura para que me apague agárrense vamos por la piedra ¡ay! se cae el motocotch ¡ay! la roca esa no me muevo la piedra Toño ¿cómo va a que doblar el piano y por qué meter ahí? ¿ah? ¿qué hijo? mete bien el piano que hay que estirarlo va, de ahí no pegan ahí Voy con miedo Se salvó el motocoche Cuidado motocoche Remamos Aquí en este mollecito Nos despedimos gente, espero que les haya gustado La aventura, suscríbanse, dejen su like Y próximamente seguimos haciendo los viditos Allí en El Salvador, gente, pero hoy nos venimos hasta Guate Salud pues ¡Suscríbete al canal!